Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí Reaccionando Conmigo. Hoy voy a reaccionar a dos teaser trailers, en esta ocasión Alien Romulus, que voy esperando hace mucho tiempo, y Beetlejuice Parte 2, de la cual sabemos que Alien Romulus, bueno, por lo que se ha podido ver, se ventúa entre Alien 1 y Alien 2, de las películas originales, o Aliens, y, pues, no se ha dicho mucho más que eso, que se ventúa entre estos, y esperemos que, pues, salga una buena película de esto. Y vamos a comenzar primero con este trailer, y luego vamos con Beetlejuice Parte 2. Así que, vamos allá. Ok, esta es una nave de carga, ojo, parecida a... A la nave Nostromo, está todo enfocado, es... Ok, cámaras de... Wow. Wow. El Abraza Cara, estabas... Parecía... Ellen Ripley, ¿no? Bastante parecido. Vale. Wow. Es un trailer muy chiquitito, pero vamos a rescatar unas cositas, rápidamente. No se ha visto mucho, solo que las cámaras de Hiper Sueño, supongo, al igual que se vio en Alien 2, como esta que vemos acá. Es una nave también de carga, creo, igual que la Nostromo, que estaba llevando minerales y otras cosas. Me parece que ahora van a llevar... Eh... Aliens. Pero no. Esta parte es muy, ¿no? Parecida cuando Ellen Ripley estaba saliendo de la Nostromo para poder hacer explotar la nave. Y... Me hace recordar bastante. Me gusta bastante hasta ahorita todo lo que se ha visto. Acá vemos uno de los personajes. Esta parte de acá. El Facehugger está... El Facehugger está saliendo, ¿no? Está... Está siendo expulsado. O más bien, estás... Dejando el huésped donde iba a poner ese huevo. Y... Creo que vamos a verlo... Vamos a ver por primera vez en pantalla. Cómo es que lo hace. ¿No? Ok. Hay muchos Facehugger o Abraza Caras, ¿no? Eh... De lo cual, este... A mí me gusta... Cómo esto se lleva a cabo. Esta película parece que promete bastante. Y... Dices, bueno... Esta parte de aquí, de esta protagonista... Supongo que será protagonista. Tiene todas. Parece Ripley, tal cual calcada. Y me llama mucho la atención. Wow. Alien Robuleus. Me gusta bastante, la verdad. Esta... Hay muchas personas que somos muy fanáticas... De Alien. Y... Pues... Queremos ver al menos una nueva... No sé si sería una nueva... No sería precuela. Sería entre... No. Entre películas. Bueno, precuela para la... Para Aliens. Y... ¿No? Una secuela para Alien 1 original del 76. Sin más... Sin menor... Recuerdo, ¿no? Perfecto. Vamos a esperar hasta cuando salga. Es este año, así que... De frente al cine. Ok. Vamos a... Eh... Seguir con este segundo trailer... De Beetlejuice Parte 2. Es un teaser trailer del cual... Eh... Yo vengo esperando hace mucho, muchos, muchos años. Y... Realmente una secuela. No sé. Realmente... De qué podría haber sido... Si tal vez... Sé que llegan personajes como Jenna Ortega, ¿no? Esas actrices de ahora. Y... Pero con el elenco original... De Michael Keaton y... Winona Ryder. Así que... Al ser los... Los actores originales... Promete bastante. Siempre es bueno. Sin embargo, no sé qué va a llevar. No sé. Pero esperemos que todo bien. Así que vamos a darle con este trailer. Ya no puedo esperar más. Así que... Vamos allá. Igual que la parte de la primera película... Donde se accidentaron esa pareja de... Ok, ahí están... La mamá de Lidia también aparece. Ok. Ok. En septiembre. Ojo. Se viene. No. Jajaja. 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 Genial. Qué loco. Qué loco. Yo no pensé que iban a venir con... Solamente con... ¿No? Los actores que... Representaban... Más que nada Lidia. Y... Obviamente Betelgeuse. Nada más. Pero también viene la madre de... De Lidia. Del personaje, ¿no? De Lidia. Bueno, también... Vamos a la introducción de Jeno Ortega. Supongo que... No sé si... No sé de qué papel desempeño. Supongo que será su hija. No sé. Pero... ¿Por qué razón no estarán llamando a Betelgeuse? ¿Tres veces? ¿Otra vez? No sé. Me emociona mucho porque es una película que vi de muy niño. Así que... Vi incluso la serie animada en Cartoon Network. Así que... Me trae muchos muy buenos recuerdos. Hay muchos referencias obviamente a la primera película. No estoy seguro. Pero parece que... Alguien ha fallecido. No sabemos quién. Tal vez el padre de... De Lidia. Y se está haciendo... No sé realmente. Pero se ha hecho un funeral ahí. Y cabe resaltar que... Se está haciendo un funeral justo donde se habitúa la primera película. ¿No? En la casa de ellos. Y... Pues ahí se encuentra también esa maqueta donde estuvieron los primeros personajes, ¿no? Delante de la anterior película. Y pudieron hacer este... Pudieron llamar a Betelgeuse en esta ocasión. No tengo ni idea por qué lo están llamando. O tal vez sea para... No sé. Ver algo con el tema relacionado del que acaba de fallecer ahora. No lo sé. Está bastante entretenido. No sé qué va a pasar. Pero estoy con todas las... Me ha emocionado bastante ver a Michael Keaton. La verdad. Está en sus papeles. Está igual. Y... Pues nada. Vamos a tener que esperar un poquito más. Este año se... Se estrena la película. Como dicen en el cine también. Y vamos a ver qué tal. Va. Bueno, me despido. Chao. Cuídense mucho. Y un like si te ha gustado. También si quieres ver más trailers. Y reacciones conmigo. Suscríbanse. Y aquí nos vemos en la próxima. Chao. Nos vemos.